Vamos con las noticias de salud de esta semana. Noticias de salud que no te van a contar y que no vas a escuchar en ningún medio. Y es que en este canal venimos observando casos de éxito de personas que a través de la alimentación han conseguido resultados increíbles. Como alguna de mis alumnas me dice, yo no sabía que la alimentación tuviera esta capacidad. Y déjame explicarte como introducción el por qué la alimentación es tan esencial a la hora de revertir algunas condiciones. Cuando tú pones un tipo de combustible que genera un entorno ácido en el cuerpo, ¿cómo crees que va a ser expresado esto por el propio organismo? Bien, a través de síntomas y dolencias que en muchos casos no sabemos interpretar. Como puede ser la propia inflamación, algo con lo que todo el mundo convive. Ya sea la inflamación a nivel interno en nuestros órganos que a veces no sentimos directamente ese dolor, o a nivel externo más relacionado con las articulaciones o molestias físicas. Como puede ser la acumulación de ácidos en las articulaciones, esto que posteriormente suelen llamar artritis. Todo es una respuesta del organismo ante una agresión. Esa agresión siempre viene de un tipo de estrés, ya sea químico, emocional o físico. Esto se produce cuando el cuerpo está siendo atacado a través de nuestras propias hormonas, por los propios pensamientos y malas emociones o emociones negativas, y por el estrés físico ante los ácidos que estamos poniendo, tanto tóxicos y acidificantes del exterior, alimentos y otros productos que estamos ingiriendo día tras día. Y no solo en lo que ingerimos por la boca, sino también por la respiración. A través de estos órganos de ingesta, estamos poniendo en el cuerpo sustancias ácidas y tóxicas. Y esto deriva en lo que llamamos sintomatologías o enfermedades. Déjame contarte el primer caso. El caso de Gigi de Belgan. Ella se llama así en redes sociales, la puedes buscar ahora mismo, y comprobar que esta mujer pudo salir de una de estas enfermedades que tanto nos asustan, y que como normalmente ocurre, le habían dado un diagnóstico de pánico y pocas soluciones. Ella, a través de la transformación de hábitos y sobre todo una alimentación basada en plantas con alimentos vivos, en un mayor porcentaje de alimentos crudos, pudo revertir esa condición, salir de ella y promulgarlo por el mundo. O sea, crear un canal y extender este conocimiento para que muchas personas lo puedan adquirir. ¿Cómo es posible? Bueno, lo sabemos, sabemos por qué ocurre esto, pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que esto no se esté difundiendo por el mundo entero? Porque no solo es un caso, hay muchos más que te iré trayendo por el canal. ¿Cómo es posible que la gente no conozca esto? Que la gente rechace este conocimiento por toda esa basura informativa que nos va metiendo. Cuando una persona promueve una dieta basada en plantas, una dieta basada en frutas, verduras, en cereales, en un montón de alimentos vegetales, sobre todo frutas y verduras en su estado crudo, y que están sanando, que están revirtiendo condiciones y que nos cueste tanto aceptarlo, aquí te tienes que preguntar qué información estás recibiendo. Cuestionártela y observar a tu alrededor qué estás viendo, cómo se alimenta la gente y cómo se sienten las personas. ¿Cuánta gente conoces que lleva un tipo de alimentación como el de Gigi? Vas a ver que la mayoría de personas se sienten mejor. Yo te dejo aquí una lista de testimonios para que veas como estas personas, que son igual que tú, que tenían los mismos dolores, síntomas y molestias, han podido ir mejorando poco a poco, progresivamente, pero sobre todo son felices porque sienten que están en el camino correcto. Y esto es lo que de verdad importa, porque lo peor de la enfermedad es sentirte perdida, el no tener respuesta, dejar nuestra salud en manos de otros sistemas y organizaciones que tampoco sabemos qué quieren de nosotros. Bueno, pues lo mejor es la autogestión. Tú misma saber y conocer qué es lo que necesitas. Ella lo hizo poniendo alimentos vivos, poner vida dentro de ella. Entonces empezamos a remover todos los ácidos que a veces el cuerpo, en ese mecanismo de defensa increíblemente poderoso, tiene que encapsular todos esos ácidos para que tú no te mueras y podamos seguir viviendo. Y a esto mismo también le ponen un nombre y le ponen una etiqueta, que muchas veces nos asusta. Conciencia, aprendizaje, autocontrol, autogestión, eso, eso te puede salvar. Ya sabes que tienes un curso de desintoxicación, ¿qué vas a hacer conmigo? Vamos a empezar en breve, no es grabado, nada, en vivo, conmigo, trabajando día a día. Vamos con el siguiente caso. Lidia, esta chica no tiene ganas, pero pudo conseguir algo que yo he visto y que puede ser a veces muy difícil de lograr. Repito, te dejo una serie de testimonios por aquí para que te inspires y veas cómo hay muchas personas que lo están logrando. Bueno, Lidia tenía espondilitis anquilosante, inflamación de la columna, de las vértebras. Esto es el resultado de toda la inflamación general. A veces se potencia en alguna zona del cuerpo, pero esto quiere decir que es un indicador de la extrema acidez y como consecuencia, inflamación, que es una respuesta del cuerpo para protegerte, que hay dentro de ti. Pues esta mujer pudo también salir, revertir la inflamación. No hay que revertir la inflamación. Repito, la inflamación es una respuesta defensiva. Lo que hay que revertir es el ataque, dejar de atacarnos para que el cuerpo baje la inflamación. Porque si hay un escudo, que es la inflamación, hay un escudo que está protegiéndote, es porque estás siendo atacado. La inflamación es igual, es un escudo que lo que ayuda es a amortiguar el impacto del daño, de la agresión y que puedas seguir viviendo. O incluso a veces esa inflamación está ahí para inmovilizar una zona. Es como un escudo protector. Entonces el problema no está en el escudo. El problema siempre está en esa agresión que estamos recibiendo. Y hay que investigar de dónde viene la agresión, que mayoritariamente viene de la alimentación y esa falta de control de nuestras emociones. Coméntame si alguna vez te había llegado esta información, que repito, te voy a seguir trayendo en el canal casos diferentes. Vas a alucinar con todo lo que hay por ahí y que tú y yo no nos estamos enterando. Bueno, yo porque hago mi trabajo de investigación y te lo traigo aquí. Así que ahora no digas que no lo sabías. Te toca actuar. El siguiente caso, Luca Fit. Este chico nos viene a traer, como en el vídeo anterior te mostraba a Animai Delgado, el clásico ejemplo de con las proteínas vegetales no se puede construir músculo. Cuidado que te van a faltar proteínas, aminoácidos. Bueno, una persona más que derriba este mito. Yo, por ejemplo, llevo 12 años sin consumir productos de origen animal. Yo no te digo que no lo hagas, simplemente es información que tú manejes como quieras. Tú eres libre de decidir solo esa información. Recuérdalo. Luca Fit, que lo puedes buscar en Instagram, pues nos muestra cómo una alimentación basada en plantas puede ser perfectamente compatible. De hecho, es lo mejor a mi modo de entender la salud para estimular la musculatura y además compensarlo con una correcta y óptima salud. Aquí está el ejemplo. Este tío, pues es impresionante, ¿no? Podrás pensar que se ha metido algo, que si se toma anabolizantes o lo que quieres, bueno, si aquí la cuestión no es esa. Yo creo que se puede estar así de manera natural, entrenando durante muchos años, como lleva haciendo este chico. Pero bueno, la idea es que tú con las plantas, con los vegetales, cuando digo plantas me refiero a frutas, verduras, cereales, íterales, legumbres, semillas, frutos secos, todo lo que da una planta, puedes construir esta maravillosa musculatura, puedes crecer, puedes entrenar, ser deportista de élite, puedes hacer todo. De hecho, Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, pues es vegano y no come animales. Por lo tanto, ya fuera estos mitos. Como te he dicho, empezamos en muy poquito tiempo un curso de desintoxicación, donde no solo vas a estimular la desintoxicación de tus órganos de eliminación, sino que vas a aprender una alimentación que puedas utilizar de por vida. No es un curso de tres semanas y ya luego no sé qué hacer con mi vida. No, no, vas a responsabilizarte. Nunca más vas a invertir. O esa es mi expectativa, que nunca más inviertas un euro en nutricionistas ni en cosas que no te hagan entender realmente a ti la salud. Porque tú tienes que ser la persona responsable de la autogestión de tu salud y de la de tu familia, no te olvides. Recuerda a Gigi The Vegan, recuerda a Luca, recuerda también a Lidia, la chica con la espondilitis, que rigidez, inflamación. Y ellas han podido salir de este estado, han podido bajar sus niveles de inflamación, han podido llevar una vida digna, como nos merecemos, ¿no? Viviendo en salud, viviendo en un cuerpo que nos acompañe a cumplir los propósitos. Espero verte dentro del curso de desintoxicación. Ya sabes que tienes aquí el enlace si quieres saber más. Y si no, todavía dices, bueno, pues no sé si empezar, no me fío de este tío, lo que me está contando. Pues oye, una inversión más pequeñita pueden ser los libros, la trilogía. Te pones a estudiarla, a subrayarla y después me cuentas qué tal te ha ido. Yo, por mi parte, te agradezco que hayas estado aquí y te mando un beso enorme. Adiós.